Compatriotas, se dice y con muchos fundamentos que nadie resiste a un archivo. Y es así. Aquellos que salimos a opinar públicamente tenemos que ser muy cuidadosos en no contradecirnos. Es por esa misma razón que mantengo una de mis posturas iniciales y no voy a reclamarle a quienes han votado por el Frente Amplio, quienes han postulado para ser nuestros gobernantes, para ocupar los cargos en la Administración Pública, los cargos en el Parlamento y los cargos en el propio Poder Ejecutivo, de que haya habido malas intenciones. Obviamente que no. Yo estoy convencido que son compatriotas, que al igual que yo tienen también sus propios sueños. Pero creo que a esta altura de los acontecimientos, cuando ya estamos casi que rayando los ocho años de gobierno Frente Amplista, creo que tuvieron tiempo más que suficiente. ¿Por qué no estoy hablando solamente del tiempo que han estado gobernando? Estoy hablando del tiempo que empleó el Frente Amplio desde sus propias constituciones, ya en el año 71, el tiempo que tuvieron para formar sus equipos, sus equipos de especialistas en las diversas ramas que le permitan gobernar y hacer realmente una gestión exitosa. Lamentablemente, todos esos sueños y por las razones que todos, si abrimos un poco los ojos, podemos darnos cuenta, creo que está ya a esta altura fracasando. Tenemos muy serios problemas, como ya lo he dicho en otras oportunidades, problemas de falta de seguridad en el país, la delincuencia está avanzando a pasos agigantados. Tenemos problemas con la droga, que también es un tema que no se ha podido controlar. Tenemos problemas en la educación, es realmente alarmante la cantidad de jóvenes que repiten el año y los que directamente abandonan los estudios. Y esto sin entrar un poco a analizar la temática económica. Hemos sido, yo diría que sumamente afortunados, de que en estos últimos dos gobiernos hemos agarrado todo un periodo de bonanza. Y a pesar de ello, les daré algunas cifras que pueden incluso rescatar de la propia información que brinda el Banco Central. El gobierno del Frente Amplio, en el 2005, agarró al país con una deuda externa que era inferior a los 20.000 millones de dólares. ¿Tienen idea de cuánto ha ascendido, a pesar del crecimiento que ha tenido el país, cuánto ha ascendido la deuda externa? Está prácticamente pisando los 40.000 millones de dólares. ¿Y sabes cuáles son los vencimientos de las últimas obligaciones que se han contraído? Son en el año 2045. ¿Qué significa esto? Significa lisa y llanamente que deberán pagar esa deuda uruguayos que todavía ni siquiera han nacido. Entonces les pregunto, ¿de qué país de primera me están hablando? Estoy viendo que el gobierno del Frente Amplio está dejando a mi país como un queso ruller, lleno de agujeritos. Será. Hasta la próxima.